En lo que usted conoce, fue el referéndum del 1 de octubre la culminación de una idea preconcebida de separación unilateral de carácter. Señor Letrao, no centramos lo que se pide de un testigo por iniciar la frase diciendo en lo que usted conoce, porque lo que le está pidiendo es una valoración, y además una valoración sobre comportamientos de terceros. Entonces, si es tan amable, pregúntele por lo que él conoce, pero en relación con los hechos por él percibidos. No le pida valoraciones sobre movimientos políticos, sobre movimientos sociales o sobre hechos de otra naturaleza, hechos protagonizados por terceros. Muchas gracias, señor presidente. En lo que usted conoce, y ya me rectifica en todo caso, señor presidente, los ahora acusados estaban integrados en esta idea preconcebida, unidad de acción y de propósito… Fíjese, fíjese, señor Letrao. Está usted intentando preguntarle al testigo qué es lo que pensaban o cómo se habían integrado los acusados. Le está pidiendo no lo que él, en definitiva, percibió, lo que pudo saber de los hechos, su presencia, sino le está pidiendo que valore comportamientos ajenos. Entonces, tenemos que evitar esto, porque, si no, desnaturalizamos lo que es el significado de la prueba testifical. Y sabe perfectamente que la sala ha sido, iba a decir, tremendamente generosa, ¿no? Ha sido lo que tenía que ser la declaración de pertinencia de la prueba testifical. Tenemos 500 testigos, pero, por favor, como no nos ajustemos a lo que la ley de enjuiciamiento criminal pide de un testigo, nos vemos con un problema serio a la hora de encauzar el desarrollo de la prueba testifical. Sí, señor presidente. Yo únicamente estaba preguntando sobre conductas de los acusados. Yo creo que tienen que ver con los hechos. No, pero, evidentemente, las conductas de los acusados es lo más importante desde la perspectiva del objeto del proceso. Pero, para aprobar la conducta de los acusados, no le pregunte al señor Tardá ni a ningún otro testigo qué es lo que él piensa de lo que hicieron los otros. Bien. Estamos, insisto, esto es muy claro. No existe el testigo llamado para la valoración de los hechos. De comportamientos ajenos. No existe el testigo opinante. Entendido, señor.